Este domingo se realizará la segunda vuelta electoral de presidencia de la República 2018-2022. Entidades como la Unidad de Acción Vallecaucana recomiendan a las personas ejercer el derecho al voto y evitar distracciones de otros eventos que se desarrollarán durante la fecha. No se pueden descuidar, un voto puede marcar la diferencia, entonces yo entiendo que los partidos son importantes, ya el calendario fue condescendiente y cambió el Día del Padre para que la gente no se distrayera. Lo más importante es salir a votar, creo que en este momento salir a votar toma no más de 20 minutos. Tener claridad en la elección del candidato y buscar el beneficio del país durante el siguiente periodo es el propósito con el que aseguran expertos se debe votar. Hay que decidir uno mismo quién es el candidato al que uno quiere apoyar. Son cuatro años los que se definen en este momento y un partido de fútbol no justifica dejar en manos de otros lo que va a pasar en el país durante los cuatro años. Entonces la invitación que desde la Unidad de Acción Vallecocana estamos haciendo y que hemos venido haciendo es salir a votar. Para confirmar el puesto y mesa de votación las personas pueden acceder a la página de la registraduría.